Buenas a todos, soy Corintia13x y hoy os cuento mi último trabajo, con quien lo he hecho. Un dibujo que he hecho en digital para la persona con la que he trabajado. Os lo dejo a cámara rápida, espero que lo disfrutéis. Si queréis saber más, seguid viendo el vídeo. Os quería contar que el dibujo que estáis viendo ha sido un encargo para N de Noe. Os dejo el canal de YouTube de esta maravillosa chica en la cajita de descripción. Espero que vayáis a verla y que disfrutéis con sus vídeos, es una chica encantadora. A mí me ha gustado muchísimo trabajar con ella, es muy amable y muy simpática. Nos hemos quedado las dos súper contentas con el trabajo. Y de haber su canal, suscribiros, os dejo que disfrutéis del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, os recuerdo, N de Noe, visitad el canal. Es increíble esta chica, me encanta. Espero que os haya gustado el dibujo. Y visitad su Instagram, que también os dejo el link en la cajita de descripción. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.